Buenas, señorita, de este lado me atacaron a mi hermano, o sea, y ustedes no hicieron nada. Bueno, yo lo voy a grabar porque mi hermana está en la clínica. Bueno, a todos. Buenas, esto es un video que estoy haciendo en contra de los vigilantes y del mismo almacén Éxito, almacén de cadena, donde mi hermana acabó de ser atracada acá adentro y no hicieron absolutamente nada. Ahí tengo mi hermana embarazada, está en la clínica, y aquí al parecer tienen un complot con los rateros porque vienen los rateros y esta gente nos hace un culo. Aquí, acá adentro. Y esta porquería de vigilantes no hicieron un carajo. No hicieron absolutamente nada. O es que tienen algún complot con la ratera. Dime, mi hermana forcejeó sola con la ladrona, una mujer embarazada. Ahí está la clínica. Ahí está la clínica. Llama a la policía. Ahora sí la vas a llamar porque yo no soy la ratera, ¿verdad? ¿Por qué no llamaste a la policía, hijo de la gran puta, cuando a mi hermana la estás en el atracanto? Ahora vienen todos. Ahora vienen todos. ¿Qué? Gracias.